Hola, estamos otra vez aquí en Francis Te Ayuda y el tema que voy a tratar hoy es ¿Qué imagen de tu negocio deseas proyectar por internet? Bueno, pues yo tenía muy claro tres cosas antes de empezar con Francis Te Ayuda Desde luego lo primero fue elegir el nombre y a partir de ahí elegí el logotipo que, bueno, aquí veis, francisteayuda.com elegí la muñeca que me representa y de ahí se hizo la composición que sería mi logotipo que va a ser el que voy a utilizar en todas partes Lo primero que yo tenía muy claro era ver mi nicho de mercado objetivo en mi caso sabía claramente, pues eso, a qué gente iba a ir dirigido y no me importaba la edad lo que sí que me importaba mucho es que estuvieran iniciando un proyecto un negocio por internet con lo cual, pues el mercado que abarcaba era una franja de edad bastante grande Otra cosa también era tener claro cuál era la imagen que yo deseaba proyectar entonces yo deseaba proyectar una imagen muy juvenil aunque por mi edad no lo soy tanto pero sí mi espíritu es muy joven y quería también que fuera muy fresca, muy alegre y que pudiera llegar tanto a la gente joven como a las personas de edad más avanzada Otra cosa que tenía también muy clara es que quería utilizar la misma imagen y utilizar todo el entorno que me había creado mi diseñadora gráfica en todas las plataformas y en todos los sitios web para que se me identificara rápidamente y con claridad Entonces, con ayuda de Carla Delgado, que es mi diseñadora pues he procurado que mi sello sea el mismo en todas partes ¿Y por qué? Pues para que cualquiera que vea mi logotipo que por cierto es la muñequita que os he enseñado antes que me representa, como ya he dicho antes pues cualquiera que vea esa muñequita la relacione conmigo inmediatamente y sepa que se está tratando de Francis te ayuda Da igual en el lugar donde la vean Da igual sea donde sea en el momento que vean esa imagen quiero que la relacionen conmigo También he procurado que todo guarde una relación el logotipo, el fondo, los colores y bueno, he utilizado todo esto en todos los entornos donde me muevo como es en mi página de registro tengo aquí el franciste ayuda, la muñeca, el fondo azul porque yo lo quería en tonos azules me gusta mucho el azul como en el blog en el blog también utilizo los mismos colores Francis te ayuda, la muñeca y también lo estoy utilizando aquí cuando estoy pidiendo a la gente que me siga en mi página de fans de Facebook también utilizo el mismo formato con los mismos colores con la muñequita y con Francis te ayuda también lo estoy utilizando en el fondo de Twitter el fondo de Twitter utilizo también los mismos colores y utilizo la muñeca el Francis te ayuda aquí le hemos añadido una foto para que se me pueda identificar y para que se sepa que hay una persona detrás entonces quedaría así más o menos quedaría así en Twitter también también lo he utilizado en el banner de en el banner y en la pestaña de bienvenida de mi página de Facebook mi banner es este a ver es este mi banner veis veis que utilizo el mismo formato en todas partes con la muñeca con Francis te ayuda los mismos colores el mismo fondo y también en la pestaña de bienvenida también estoy utilizando aquí también he puesto mi foto para que la gente me identifique para que la gente asocie Francis te ayuda con una persona conmigo y hay una plataforma de vídeos que es Dailymotion donde también te da la opción de de poner tu fondo y personalizarlo yo aquí también he intentado poner el fondo lo veis el fondo azul con las estrellitas y ahí he puesto también pues con los mismos colores y siguiendo la misma línea Francis te ayuda también he utilizado esto en mis tarjetas de visita que guardan como veis guardan la misma línea que mi blog que mi página de de aterrizaje que el banner que en Twitter porque lo que quiero es que la gente me identifique enseguida que mi imagen esté clara y que en el momento que vean el cielo este azul y sobre todo la muñeca la muñeca es la que me identifica es mi avatar en internet y quería además que fuera pues eso muy juvenil y que llegara a todo el mundo y bueno he pensado que la mejor manera de mostraroslo pues era de forma gráfica en vez de explicarlo de palabra para que entendáis pues como he creado yo mi identidad y para que veáis como me proyecto yo pues por internet y por las redes sociales y pues nada comentaros que yo empecé primero con mi blog se diseñó primero el blog a ver aquí y una vez se ha diseñado el blog a partir de ahí ya se creó la página de aterrizaje y ya se fue creando todo y bueno espero que que os haya aclarado un poquito a la hora de de emprender vuestro negocio que tengáis un poquito claro como debéis hacer las cosas yo me he puesto a mí no porque sea muy egocéntrica o porque me guste notoriedad no es que lo he hecho porque era lo que tenía más a mano y como hasta las tarjetas de visita las he hecho iguales pues quería que lo vierais pero si tengo ocasión de encontrar otra plataforma otro negocio que también esté haciendo lo mismo os lo presento y bueno espero que os haya ayudado porque para eso estamos en Francis te ayuda y hasta el próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.